Peón Peón, yo me comeré tu dama Porque tú sabes, Spassky, que yo soy buen jugador Yo te puedo dar la torre y te doy mate, pastor Es fácil, no es cualquier cosa, ni pitcher tampoco lo es Ay, qué cosa tan sabrosa, el juego del ajedrez Es fácil, no es cualquier cosa, ni pitcher tampoco lo es Pero qué cosa tan buena, el juego del ajedrez La dama, tras el caballo, y el caballo, ni relincha ¡Upa! 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 El parque le dijo a pitcher, ya no hables tantas bobalas Te doy alfil y caballo, y te doy mate en tres jugadas Y pitcher que es tan tranquilo, y bastante chicanero Dijo, pa' que no hagan tablas, doy mate a tu rey primero Hombre, qué cosas tan raras las que tiene el ajedrez ¿Cómo es posible que un peón se pueda comer al rey? El patino es cualquier cosa, ni pitcher tampoco lo es Pero qué cosa tan buena, la partida de ajedrez El patino es cualquier cosa, ni pitcher tampoco lo es Ay, qué cosa tan sabrosa, el jueguito de ajedrez Pero lo que no me explico es que en una rara jugada Puede llegar un caballo, hombre, y comerse la dama El patino es cualquier cosa, ni pitcher tampoco lo es Ay, qué cosa tan sabrosa, el juego del ajedrez El patino es cualquier cosa, ni pitcher tampoco lo es Pero qué cosa tan buena, el jueguito de ajedrez